Práctica a puertas cerradas. Estamos enfocados, enfocados en ese partido que para nosotros va a ser la final. La presión por ganar marca la semana de Fernández Vial. La importancia de los tres puntos es vital para nosotros. Hemos hecho muy buenos partidos, pasando por errores puntuales, el resultado. Ya se comienza a palpitar una nueva edición del Clásico Penquista. Sí, va a ser un partido duro en todo aspecto. Para los dos equipos yo pienso que en estos partidos que son especiales, que son clásicos, no cuenta tabla de posiciones, no cuentan cómo vengan los equipos anteriormente. Y es que los aurinegros solo han conseguido una victoria en lo que va de torneo y se encuentran a solo dos posiciones del fondo de la tabla. Se ha conversado con los muchachos que bueno, estamos en una situación que no quisiéramos estar nosotros. No se han dado mucho los resultados, pero bueno, si hay un partido especial para dar vuelta a la pisada es este. Pero siento que el merecimiento, vaya la redundancia, merecemos estar en un lugar mejor. Aunque los de tradición ferroviaria han logrado mantener el registro positivo frente a los LILAS, desde su ascenso a segunda división, el León de Collao no ha podido derrotar al inmortal. Uno de los partidos más importantes, o el partido más importante que nosotros tenemos durante el año, así es como lo estamos preparando y ya lo venimos preparando hace un tiempo atrás desde el cuerpo técnico. Más de 15.000 personas se proyectan que estén presentes en el estadio Sterroa Rebolledo. Es maravilloso, maravilloso el marco público que va al estadio, se vive de otra forma. La verdad que van a haber 4.000 personas de gente vial y la verdad que queremos darle una alegría, queremos darle una alegría a ellos y a nosotros. Deportes Concepción ejercerá la localía, situación que podría afectar a un plantel en su mayoría compuesto por jóvenes. En la semana motivándolos, solamente decirles que disfruten, que disfruten, que no se presionen y la verdad que tenemos la esperanza como equipo y como institución sacar esto adelante porque como club no podemos estar en esa posición y lo sabemos. Un partido que moviliza toda una ciudad y que podría cambiar el panorama de la institución aurinegra. Todo está por definirse.